¡Primero día de enero! ¿Qué tal estuvieron esas sopas horribles en esos pueblos de mierda? Y lo siento, no tienen nada de malo sus fotos amarillas en cule polvorín. Todos necesitábamos verlos agarrando un puto hueso grasoso y caliente con la mano. Como si mi trastorno obsesivo compulsivo no estuviera cómodo ya. ¿Ya subieron esa foto de los pies con uñeros encima de la cava de costeñita? Si no tienes un vecino que luce exactamente igual que este Valen y que discute en voz alta los problemas presupuestales que implican sus hijos, a lo mejor vives en Narnia o en algún lugar que no está gobernado por una malparida familia de turcos que se rotan turnos en la cárcel. Para que arranques este año con toda la actitud te tengo un par de recomendaciones. Fije que el año pasado no dijiste se vienen cositas y vuelve a decir esa monda otra vez de nuevo, otra vez. Métete en una pirámide de GoArbit, seguro este año si pega. Entre esa monda y el horóscopo seguro sales de la inmunda. Préñate otra vez de nuevo, es un excelente momento financiero y de tu estabilidad mental y emocional. Esta fecha que pasaron y sus publicaciones me hicieron pensar en los orígenes de nuestras familias sanas y funcionales. El 24 voy a pasar a buscar niños para que la pase conmigo. Ajá y le compraste la ropa. No, bueno te lo llevas en boxer porque no vas a tomarle fotos con ropa que no le compraste, payaso. Este es el inicio ideal para una familia amorosa y estable, que creará un niño con apego seguro, sanas relaciones interpersonales. Excelente concepto de sus padres y de sí mismo. Y por esa fecha surgieron muchísimos más ejemplos de esas hermosas interacciones entre padres, que decidieron de forma responsable reproducirse, porque ya no tenían en qué más gastarse la plata. Oye, cuando me vas a depositar la niña ya no tiene leche, dale agua. ¿Cuánta responsabilidad paterna? ¿Cuánto amor? Definitivamente deberíamos exportar este modelo de familia al mundo. El método para crear una familia así debe ser oír a Iber Chayán, estrellarse en moto. Las mujeres usar uñas acrílicas y leggings de leopardo. Los hombres croc camuflados. Y todos disfrutar del perreo y la dignidad hasta abajo. Que la croc camufla, que la croc camufla. Y como sociedad deberíamos empezar a cuestionarnos por qué es tan común un modelo de familia así. Cada vez que vean a un seguidor de Iber Chayán que se estrelló en moto por cuarta vez en la semana, déjenle condones en la almohada y díganle que fue el hada del tercer mundismo. Déjenle una nota que diga, ¿de verdad quieres esos genes en la próxima generación cabeza de mondaz? No cabe otra hijueputa moto con silla de viejas encueras en la calle de Codacio o Becerril. Cada vez que veas otro espécimen con uñas acrílicas subiendo historias con música de Bad Bunny y soltando indirectas a quién sabe cuál de los malparidos con quienes intercambió fluidos en el último mes, respóndele, hey por favor no reproduzcas otro motor, eso afectará tu carrera de OnlyFans. Gente, contamos con ustedes para frenar esta epidemia de familias malparidas que le van pegando al pobre onnider mientras le compran la ropa del 24 y el 31. Pa' después pelear con el otro porque no le compró una mondaz y diciendo que no tiene derecho a tomarle fotos. No joda, los pobres onnideres son material publicitario y material de guerra, como que piensan en tenerlo solo pa' su hijueputa foto de pantajopo mientras le deben a cuatro pagadiarios. Gente, contamos con ustedes para tener menos niños con trauma cráneo encefálico y rendimiento a académico de futbolista de la vez que tendrá padrastro nuevo cada dos semanas. Además, ten en cuenta que ese papel de padrastro podría tocarte a ti, Juan Esteban, ingeniero de sistemas con sobrepeso y camiseta del Capitán América. Te descuida cinco minutos y a Blady te va enchorronando el pelado. Cuando te vea cargando a un nider sin alma en los ojos ya será muy tarde. Esta es una campaña de salud pública colectiva. Tengo un nuevo año libre de tercermundismo. Eiver Chayán, paga diario, accidentes en moto. Eiver Chayán, niños en cueros en la tierra, sucios de sopa. Eiver Chayán. Y no olvides que con el código Eiver Chayán obtienes una demanda por alimentos. No mentira, no olvides que con el código TORNER25 obtienes 25% de descuento en el total del pedido, incluyendo lentes y monturas en colgafa.com. Puedes ingresar tu fórmula optométrica y están disponibles los lentes Transitions. Y les cuento que en enero pueden tener en TORNERVAR el lugar que abrió mi papá en Toluviejo, Sucre, 3x2 en cocteles y micheladas. Caigan a esa mundaje. ¿Saben cómo se llama mi papá? Mi papá se llama Edgar. Mi papá se llama Edgar. ¿Cómo? Mi papá se llama Edgar. ¿Cómo se llama? Mi papá se llama Edgar. ¿Cómo se llama?